Nos vamos ahora a Pedernales, donde cientos de personas de escasos recursos se beneficiaron de un operativo médico realizado por varias instituciones, las cuales brindaron una mano amiga a los más necesitados. Junior Félix nos cuenta de qué se trató. Residentes de los barrios más pobres de este municipio fueron beneficiados con un operativo médico que organizó la Asociación de Pedernaleses Ausentes con el Club Activo 2030. Los profesionales de la salud atendieron pacientes en medicina general, pediatría, odontología, entre otras. La actividad social se realizó en Escuela Divino Niño, donde asistieron personas de todas las edades, beneficiándose además con medicinas gratis. El doctor Fermín Pérez, presidente del club, habla de los logros que han tenido en Pedernales en cinco años. Y esa paciente se sentó diciéndole que ella se iba a suicidar y se trató de atenderla de una manera, se le salvó prácticamente la vida. Siempre estamos abogando por el bienestar de Pedernales. Nosotros esperamos que este operativo continúe. El cónsul dominicano en Ansaspitres, Máximo Félix, agradeció y valoró el aporte que le hace la fundación a los habitantes del pueblo. Nosotros, bolteras, le agradecemos infinitamente, nunca están llamando a los operativos y siempre lo vamos a necesitar. Desde Pedernales, Junior Félix, NCDN.